La administración de la Cuarta Transformación pretende, según ellos, que la fortuna amasada por el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, se quede en nuestro país, posiblemente por tratarse de una persona de nacionalidad mexicana. Y supuestamente ese tema lo abordó el canciller mexicano Marcelo Ebrard con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, durante su visita a nuestro país. Para tal propósito planteó la creación de una comisión binacional con la intención de que esos recursos sean repartidos por el Estado y disponer de ellos en apoyo a los ciudadanos. No habló de porcentajes que le corresponderían a cada nación y aparentemente la comisión binacional fue bien vista por el secretario de los Estados Unidos. Y es que aunque no existe una cifra exacta de a qué tanto dinero asciende la fortuna del narcotraficante mexicano, se estima que oscila entre los 12.000 y 15.000 millones de dólares. Por lo mismo el interés manifiesto de la Unión Americana y que ahora supuestamente México estaría en posibilidad de obtener algo de tan enorme cantidad de recursos, pues aspirar a la totalidad sería prácticamente un sueño imposible de cumplir. Bueno, incluso el poder acceder a un reparto equitativo de esos millones de dólares, la verdad es que sería cuestión de que los estadounidenses quisieran compartirlo, pues de otra manera no existe la menor posibilidad de siquiera suspirar a ello. Pero siendo honestos, pensar que van a presionar a los norteamericanos a que entreguen parte de la fortuna del chapo es muy iluso. Ese tema simplemente lo van a olvidar y ni siquiera lo van a volver a mencionar porque no quieren molestar a nuestros vecinos. Y tienen razón, no nos conviene como país deteriorar las relaciones con la economía más grande del mundo. Y por lo mismo sería muy bueno que las actuales autoridades no se comprometieran, o mejor dicho, que no anunciaran lo que no van a poder cumplir por la simple razón de que no está a su alcance. Pues no se trata de que salgan con declaraciones que muy seguramente son lo que la población desearía escuchar, es decir, populistas, ya que se ven muy mal cuando en ocasiones niegan el compromiso que previamente hicieron o aseguran que les piden cuentas solo por presionarlos cuando a las anteriores administraciones no les decían nada. Así que ahora no nos vengan con que va a haber una comisión binacional para repartir la fortuna del chapo, pues no se vale ilusionar a la población con cuentos chinos. Esa simplemente no es la idea.